hola qué tal amigos el día de hoy voy a compartir watts de nintendo 64 pero traducidos al portugués todo todo la explicación va a estar en este en español así que los que me están escuchando de la comunidad brasileña les pido que tienen los subtítulos no voy a mostrar como siempre el icono de guardado que tienen los juegos en este caso son cuatro juegos que voy a compartir desde ese primer pack tenemos el f-0x el celda mayor asmats el celda ocarina of time y el superman 64 también le voy a mostrar ahora cuánto pesa como canal no el f-0x pesa 168 bloques el celda mayor asmats pesa 308 y el locarina 292 93 y el super mar 64 229 bueno estos juegos los inyectados porque me han sugerido también que inyecte algunos este compañeros de brasil que siguen el canal y sé que no hay estos tipos de watts traducidos no entonces voy a presentar el super mar 64 traducido al portugués ahí está tenemos la traducción al portugués de super mar 64 solamente vamos a hacer un poco de gameplay para que vean qué qué tal es el juego cómo está no ahí está bueno este este es un primer pack se compartirá ya más adelante el segundo pack que trae que traerá consigo el paper mario 64 en portugués el star fox el celda master ocarina master quest y el celda ocarina of time pero con el modelo de limpio 3 que tendría 3 veces entonces entonces voy a tratar de terminar de hacer esos watts es darle el acabado para poder compartir los no como ven este super mar 64 no presenta también el el filtro oscuro se ha quitado el filtro oscuro, ¿no? Por eso se ve claro. Si ustedes de repente, algunos quieren conseguir la run traducida, he dejado en la descripción de vídeo quién lo tradujo, ¿no? Entonces podrían buscar quién fue el autor de la traducción y encontrar el parche o... En este caso lo encontré como run, así que se les hará fácil, ¿no? O bueno, en todo caso estaré dejando en la descripción del vídeo el link al canal del autor de la traducción para que puedan descargarlo, ¿no? Bueno, también presenta su manual electrónico, conservan su manual electrónico. Todos los watts conservan su manual electrónico porque en este caso son watts que salieron oficiales, ¿no? Solamente que ahora tienen la traducción al portugués. Bueno, salimos del juego y voy a mostrarles ahora el otro juego que es el Zelda Ocarina of Time. Esta es la versión 1.0, la versión sin censura para que lo tengan en cuenta. Y creo que acá no vamos a entrar en gameplay, solamente voy a mostrarles este... que está traducido, ¿no? El portugués, ¿no? Todos han sido probados en consola real, han sido... en consolas americanas. Hay que recalcar que estos son watts solamente para consolas americanas, consolas, eh... watts, ntcc. Entonces... solamente para que tengan... estén al tanto de eso, ¿no? Ahí está la traducción al portugués. Sé que he mostrado imágenes del Zelda Ocarina of Time pero con el link 3DS. Eso lo voy a compartir más adelante. Ah, este... en caso de los celdas, he adjuntado su presentación en banner clásico pero con un toque personalizado, ¿no? Ahí estoy mostrando una imagen de cómo es el banner en... en toque personalizado, banner clásico, ¿no? Como ven, está traducido al portugués, todo normal. Ahí está el link. Bueno, espero que les esté gustando, ¿no? Porque... he visto que no hay estos watts de... este... traducidos al portugués. De repente, se les hace un poco difícil, pero como yo tengo este conocimiento por inyectar watts, eh... los quiero compartir con la comunidad de Brasil, ¿no? Para que puedan disfrutar de estos juegos en su idioma. Ahí está. Bueno, salimos. También presenta su manual electrónico, conserva su manual electrónico. Ahí está el manual electrónico. Solamente es un detalle que le he dejado para que se vea algo más estético el Watt, ¿no? Bueno, salimos. Le voy a mostrar el siguiente Zelda. Que es el Zelda Majora Smash. Acá hay que... Bueno, a este también, este... Le ha adjuntado su presentación en banner clásico, como lo ven ahí. Una imagen. Bueno, este Watt... Tiene una inyección un tanto especial. Porque el Watt es NTSC, pero... La run interna es PAL. O sea... Y también presenta un cierto detalle que en la parte de... De la intro, como ven, no se ve. Se ve... se ve oscuro, ¿no? No se logra ver la máscara cuando gira. Ese es el único detalle que hay, ¿no? Pero el juego corre bien. Ya lo he probado. Y para... Y para este... Configurarlo. Y que esté en idioma portugués. Una vez que ya hemos creado, digamos, este... Vamos a crear ahorita lo que es este... Un archivo de guardado. Creamos el archivo de guardado. Y una vez que ya esté creado el archivo de guardado. Vamos a la parte de... Opciones. Y ahí en la... En la parte de lenguaje. Colocamos... Portugués. Y ya estará configurado... En idioma... Portugués, ¿no? Para poder disfrutarlo. Entonces salimos. Y le damos a comenzar. Bueno, les comentaba que para inyectar este juego. He hecho un procedimiento un tanto especial. Así que el Watt es NTCC. Pero la run que está contenida en el Watt es PAL. Entonces para que este se muestre correctamente... En una Wii. En este caso americana. La televisión tiene que tener soporte multinorma. Entonces para que... ¿Por qué? Porque la resolución que se va a mostrar... Y con la que se va a ver correctamente el juego... Es en PAL 50. 576i. Entonces... Si tu TV no tiene soporte... En este caso PAL... PAL 50. No se va a mostrar correctamente. Puede tener... Se puede ver a blanco y negro. O puede tener desfase en el audio. Entonces... Es recomendable que... Que tengan, ¿no? Su televisión. O en caso de repente... Si tienen cable y componentes... De repente no van a tener muchos problemas. ¿No? Se va a poder ver bien. Pero lo importante es que... Mejor es que la televisión... Tenga soporte, ¿no? Sea multinorma. Bueno, este también tiene su... Su manual electrónico. Conserva su manual electrónico el Zelda. Mayoras más. Bueno, es solamente... Para mostrarle. Vamos a salir del juego. Y voy a mostrarle el último juego, ¿no? Que quizás no necesita traducción. Pero verlo en idioma portugués es... Es... Es bueno, ¿no? Para... Para la comunidad de Brasil. Que es el F-0X. Ahí está. El autor de la traducción lo vemos ahí. Y el F-0X en portugués. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado, ¿no? Si les gustó el contenido. No olviden dejarle like. Suscribirse para que estén al tanto. Y activar la campanita. Porque subiré el segundo pack. Y último, ¿no? De... De los... De los juegos de Nintendo 64. Pero en formato Watt para... Traducidos al portugués, ¿no? Para su Nintendo Wii. Entonces... Pasen la voz. Que se vendrá el otro... El otro pack. Que tendrá consigo el Paper Mario 64. Pero en portugués, ¿no? Que me lo han estado pidiendo en los comentarios cuando... De los videos. Entonces... He podido inyectarlos. Y los quiero compartir, ¿no? Como ven, corre bien. Los juegos... Todos los juegos corren bien. Corren bien todos los juegos. No hay problema. Un clásico, ¿no? El F-01. También... Conserva su manual electrónico este juego. Ahí está. Conserva su manual electrónico. Bueno, amigos. Yo me despido. Espero que estos Watt lo puedan disfrutar. En su idioma portugués. Ya saben que cualquier cosa en los comentarios. Yo les estaré respondiendo. Bueno, amigos. Yo me despido. Hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.